Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de sueños. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de sueños. Por las montañas de mi Colombia, llevo mi poncho y mi carriel. Siento el aroma de hierbabuela, romero, menta, salvia y laurel. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Les estamos dando la bienvenida, como siempre, a este el programa que llega al campo colombiano. Nos deleitamos con los colores de María Mulata. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el próximo 9 de agosto. Según el DANE, en Colombia hay aproximadamente un millón cuatro cientos mil indígenas, unas poblaciones hermosísimas en varios rincones. Es por eso que esta celebración es bien importante, es bien especial. Vamos a hablar de la relevancia de la cultura indígena en nuestro país. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y hoy también estará con nosotros, Acción Cultural Popular ACPO. Bienvenidos. Nuestra invitada es Gloria Tamanís, ella es maestra embera de la lengua nativa, en un resguardo indígena en Antioquia. Gloria Tamanís, muy buenos días, bienvenida a Tierra de Sueños. Muchas gracias por la invitación. Le pregunto inicialmente por qué es especial conmemorar el 9 de agosto en Colombia. Porque lo hacemos, y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, a nivel mundial, y la razón de conmemorar es para la, fue y es para la protección de los pueblos indígenas, de los pueblos milenarios, ya que hemos sido sujetos de discriminación, sujetos de discriminación en todos los ámbitos. Por eso se resaltó, o sea, o sea, o se vio la necesidad, la necesidad de conmemorar, de conmemorar y de sacar a la luz pública que nosotros también somos seres, somos personas, somos sujetos de derecho, sin que nos discriminen, sin que nos discriminen. Entonces, a raíz de eso, se ha venido ya celebrando, pues, celebrando, no, conmemorando cada año en el día 9 de agosto. Bueno, entonces, también necesitamos construir en sociedad, porque somos personas común y corriente. Obviamente hay que rescatar y tener en cuenta de que a partir del reconocimiento como pueblos indígenas también nos tienen, nos tienen y deben de respetar las creencias de nosotros como pueblos originarios, la espiritualidad, la cultura, la historia, de la historia de nuestras tierras, de nuestros recursos, de todo lo que hay alrededor de nosotros, la conservación holísticamente de nuestros usos y costumbres. También reconociendo, también reconociendo los principios, los principios de la organización, los principios de la organización, que es la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía. Entonces, por esas razones de que nosotros, como pueblos originarios, conmemoramos este día que es vital para nosotros. También hay que resaltar de que este mes, el mes de agosto, se celebra el mes de la Pachamama, el pez de la Pachamama de los pueblos originarios en América. Cada primero de agosto se celebra, se hace un rito, un atributo a nuestra madre tierra, a nuestra madre tierra donde nosotros, donde nosotros damos las gracias por nuestra, a nuestra madre tierra que nos ha dado la vida, nos ha dado la vida, ya que ella nos representa la fertilidad como mujer, como mujer y es la mamá de todos los seres del mundo. Entonces, este mes en algunas comunidades, en algunas comunidades o resguardos indígenas, hacemos atributo a nuestra madre tierra, a nuestra madre tierra y es un mes de amor, de celebración que hacemos y damos a conocer que la madre tierra es un ser tan importante como lo somos nosotros. ¿Cómo es la situación hoy actualmente de derechos humanos de nuestras poblaciones indígenas en Colombia? Por decirlo de que no tan bien, no tan bien porque se han venido asesinando muchos líderes por el simple hecho de que piden sus derechos. Entonces, la persona quien habla, quien exige, quien protesta, entonces ya es un enemigo, ya nos vienen catalogando como personas no gratas. Entonces, en cuanto a esta pregunta en la situación de derechos humanos, aún nos han venido golpeando. El mismo estado nos viene, nos ha venido golpeando y sin mirar realmente de que nosotros también tenemos los mismos derechos que la gente mayoritaria. Entonces, esa parte nos sentimos todavía golpeado por la misma sociedad del estado. Gloria, aproximadamente cuántas comunidades indígenas habitan hoy aquí. En Colombia habitamos 102 pueblos. De esos 102 pueblos, hay 64 pueblos indígenas hablantes con su propia lengua materna y 38 pueblos que han perdido su lengua materna. Y, por ejemplo, en el contexto actual, ¿cómo ha sido el proceso de vacunación de las comunidades indígenas? Estamos en plena pandemia y nos gustaría saber cómo ha sido ese proceso entre sus comunidades. Bueno, en el caso del resguardo de Hermere Gildo Chaquiama, aún hasta la fecha no se ha vacunado las personas. Escasamente, pues, en lo personal, yo que vengo trabajando como docente y soy docente del resguardo, a mí, pues, si me han vacunado, pero ya la comunidad en su totalidad no lo han hecho. Estamos esperando a ver si desde el municipio mandan una brigada y se hace la vacuna completa. ellos, a comienzo, no querían que porque ellos estaban curando con sus plantas, con las plantas medicinales y no están acudiendo al municipio, en este caso, pues, al hospital. Y no hemos tenido hasta la fecha, no hemos tenido ni el primer caso de que se nos haya muerto alguien por el COVID. Se enferma alguien y aquí mismo, en el resguardo, la misma familia se ha encargado de darles bebidas, plantas, y no hemos tenido, pues, la necesidad hasta el momento de acudir al médico. Entonces, ellos, la gran mayoría decía de que no, que no iban a asistir al municipio porque no lo necesitaban, pero, pero, de todas maneras, hay que estar al pendiente de que esta vacuna también nos puede servir. Entonces, se hizo una solicitud al hospital para que suban acá al resguardo para que se haga la brigada aquí. y generalizándolo, pues, yo no puedo hablar por todo lo, por todos los vuelos porque yo, pues, ahí sí no tendría respuesta a esta pregunta. Yo hablo solamente desde mi contexto. ¿Y tienen ustedes pensado de pronto alguna marcha, alguna celebración especial para esta fecha? Aquí en mi resguardo se va a hacer, es una celebración, así como le mencionaba ahora, en la otra pregunta, eh, la celebración se va a hacer más que todo, es dándole y rindiendo homenaje a nuestra Madre Tierra. Y se va a hacer con, se va a celebrar con danzas, cantos, iniciando con una, el Jaibana inicia, abre la apertura con una armonización, con una armonización, con con todo, con toda la gente de acá de la comunidad y ya rendimos homenaje a nuestra Madre Tierra. Es una noche de celebración, de alegría, en torno, en torno a la cultura. Entonces, eso es lo que se, se tiene en cuenta para esta fecha. Finalmente, le pregunto, ¿ha cambiado el trato hacia los pueblos indígenas para mejor o para peor o cómo ha sido a lo largo de la evolución de los años? Sí, hay un poco, pero hay que tener en cuenta que todavía hemos sido vulnerados y discriminados. No como se hacía hace años atrás, pero siempre se ha visto. Pero bueno, aquí estamos y la idea es seguir y día tras día con la esperanza de que no haya más discriminación contra los pueblos indígenas. Pues Gloria Tamanís, muchísimas gracias. Ella es maestra en vera de la lengua nativa en un resguardo indígena de Antioquia. Gracias por haber estado aquí en Tierra de Sueños. Muchas gracias. Al grano en 60 segundos. En 60 segundos les contamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, el cual se llevó a cabo desde 1995 hasta el 2004. El 9 de agosto se simboliza el día en el que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas celebró su primera reunión en 1992. Asimismo, las Naciones Unidas busca que esta conmemoración sea una oportunidad para preservar y dignificar a las culturas indígenas del mundo, incluyendo factores tan relevantes como el arte y la propiedad privada. En Colombia, el reconocimiento de las culturas indígenas tuvo un giro significativo a partir de la Constitución Política de 1991, la cual declaró a Colombia como un país multicultural y estableció un marco legal para la población indígena. Muy bien, y hasta aquí por hoy Tierra de Sueños, como siempre, el agradecimiento a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, también a ACPO por su participación hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a Dayana Forero y Mauricio Amador también. Muchísimas gracias, ellos están en la producción de este programa y vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.